Muy buen día para todos, bienvenidos a una otra camada del canal Cryptonomy. Por votación y por mayoría de participación, el juego de Hamster Combat fue el que tuvo la inclinación más alta por todos ustedes. Y bueno, aquí está el video referente a este juego. Bueno, básicamente Hamster Combat lo que trata de hacer es invitarnos a ponernos en los zapatos del CEO de un exchange de cripto, capa 1. Capa 1 son los más grandes, como Binance, como Coin, como OKEx. Tiene que ser un exchange grande que tenga estas características. Entonces, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones y sobre todo seguir las listas, los playlists que tengo dentro del canal de YouTube para que usted pueda ubicarse con todo el contenido, seguir el contexto y navegar con conocimiento y con información de valor en este mundo cripto. Entonces, entremos en materia. Si vemos la carita del Hamster, es bastante tierna, hicieron una combinación muy poderosa para el nombre. Sé que muchos de ustedes han visto esta película, Alvin y las ardillas, y más los que tenemos hijos. Fueron muy inteligentes al escoger una imagen que ya fuera fácil de recordar, la cara del Hamster. Y, pues, para los de mi generación, tuvimos un juego llamado Mortal Kombat, del cual, pues, muchos jugamos. Es un juego que tuvo un nivel de importancia altísimo. Entonces, supieron mezclar muy bien dos nombres muy poderosos. Y esto es lo que hace que Hamster Kombat, casi digo Mortal Kombat, esté tan, como tan pegado, ¿no? Las cifras son bastante abrumadoras. Si vemos la cuenta de Hamster Kombat dentro de Twitter, bueno, ya la antigua Twitter ahora es X, tiene más de 6.2 millones de seguidores. Y si vemos esto dentro de Telegram, pues, las cifras cambian brutalmente. Más. Entonces, entremos en materia. Miremos cómo va el juego, ¿sí? Entonces, vivir la experiencia, hacerse, ponerse en los zapatos de ser el CEO de uno de los exchanges más grandes, como lo vemos aquí, Binance, Bybit, OKEx, BinEx, este es WoBit, KuCoin, Gate.io, Maxi y BinEx. Ah, no, BitJet. Este es BitJet. Listo. Este es como el roadmap de lo que se ha venido. Fue lanzado en marzo de este año. Ahí empezó con el juego básico, con algunas actualizaciones de minería y algunas tareas para hacer e ir ganando. Aquí nos muestra lo que ya está ejecutado, está en verde, con este fondo verde, y en lo que está en este momento en ejecución o por salir a ejecución, como ves, las tarjetas especiales, el combo diario, la blockchain, un partner blockchain, y estamos en el mes de junio. Ya tenemos una semana del mes de junio con estos ítems para cumplir en este mes. Además, la infraestructura, el desarrollo de infraestructura sobre la blockchain, la wallet dentro del juego, una implementación de la wallet dentro del juego, y una búsqueda o una competencia de búsqueda de web 3 prelistada. Entonces, van cumpliendo muy bien. No se tiene todavía claro quién o quiénes están dentro del equipo fundador. Mantienen como ese hermetismo, algo muy parecido a lo que sucedió con TomCoin. Si le preguntamos a una inteligencia artificial, pues nos dice que Hamster Combat es un juego de simulación de intercambio de criptomonedas que ha ganado una inmensa popularidad en la red de TomCoin, especialmente a través de Telegram. A diferencia de muchos otros juegos, no hay información pública sobre los creadores del equipo, y esto ha llevado a comparaciones con el misterioso lanzamiento de NotCoin, como se los había hecho hace un momento. Hamster Combat sigue los pasos de éxito de NotCoin, adoptando un enfoque similar de juego simple pero adictivo. Los jugadores asumen el papel de CEO de un intercambio de criptomonedas, capa 1, tomando decisiones estratégicas para hacer crecer su negocio. La accesibilidad del juego a través de Telegram, combinada con la promesa de un lanzamiento de token y un airdrop en la red de The Open Network, TomCoin, ha impulsado su rápido crecimiento. Entonces, ¿cómo ganar dinero? Acumular monedas en el juego, los airdrops de tokens que se vienen dentro del juego y haciendo trading de los tokens hamster. Se listan en los intercambios de los jugadores, pueden optar por intercambios especulando sobre su valor futuro. Importante, sin garantía. Es importante tener en cuenta que no hay garantía de que el valor de los tokens hamster aumente, el trading de criptomonedas conlleva riesgos inherentes y los jugadores deben ser cautelosos. Información muy limitada. La falta de información sobre los creadores y el equipo detrás de Hamster Combat. Añade un elemento de incertidumbre. Y esto hay que tenerlo claro desde el comienzo. Estas son algunas de las principales páginas donde uno puede obtener información dentro de la Exchange KuCoin. Pues abren como una guía. Esto fue lanzado el 6 de junio hace dos días sobre Master Combat, el juego viral de Telegram, basado en Telegram, cuyo objetivo es minar la moneda hamster. Y nos muestra como una reseña. Les dejo los enlaces en la descripción. ¿Qué es lo importante de ver aquí? Esto es Tap to Air. Este es un juego, no es Play to Air. Bueno, sí, Play to Air, pero en este momento hay una nueva categoría dentro de Play to Air, que es Tap to Air. Es como tocar la pantalla para ganar. Es muy parecido a lo que se hizo con NotCoin. Este modelo para ganar los tokens hamster coins, participando en batallas y completando tareas de juego. Tiene esta promoción del combo diario, tiene integración con NFT, tiene un simulador de criptomercado del mundo real, tiene un programa de referidos, tiene características de un adorable hamster. Y de esta manera, pues, logran cautivar la atención y la energía de muchos jóvenes que están sumándose a esta red. Tiene opciones de personalización, tiene combate intenso y modo multijugador. Esto es lo más importante, ¿no? Aquí nos muestra, pues, algunas reseñas de cómo se hace todo. Ya lo vamos a ver en vivo. Esta información es muy relevante para que la tengamos en cuenta. Entonces, dentro del canal de YouTube ya hay 18.3 suscriptores. Esto es una barbaridad lo que está creciendo este juego. Y aquí fueron muy, pero muy hábiles e ingeniosos crearon la Hamster Academy. Imagínese usted que el hamster que está explicando qué es la red de TomCoin. Vamos a poner un pequeño momento. Bienvenido a otro episodio de la Hamster Academy. Hoy vamos a hablar de una de las plataformas de blockchain más innovadoras, la red de la red de Tom, también conocido como Tom. Tom es la plataforma de centralizada y open blockchain desarrollada por una comunidad de entusiastas utilizando la tecnología inicialmente diseñada por la telegrama. Entonces, no lo voy a colocar todo porque es bastante... Bueno, son tres minutos, pero bien vale la pena que ustedes los usmen, los revisen, porque es genial la comparación de lo que están haciendo. Entonces, ya dentro del juego voy a mostrárselos acá. Está totalmente orientado para celular. Si yo lo intento jugar desde el PC, me saca un QR Code para que lo escanee con el celular, como lo ven aquí, porque necesita la pantalla, el tab de la pantalla. Entonces, por eso le damos aquí, clic en Play. Recuerden que para entrar deben cerciorarse de que sea el nombre, ¿no? El nombre del bot es este. No se vayan a dejar confundir. Yo les dejé el enlace, les dejo el enlace referido en la descripción del video. Por favor, solo usen los enlaces oficiales porque puede ser llevado a un sitio de scan o a un sitio de phishing. Es arroba hamster underscore combat underscore bot. Ese es el enlace. Usted lo copia y se va a su Telegram y ahí sí lo ejecuta. Entonces, ahora sí vayamos al juego dentro del celular. Este ya es mi celular. Estoy activando el juego. Y esta es como la intro. Aquí vemos cómo es... Ya tengo 24,270 puntos. Y el proceso es bastante simple. Le doy tap sobre encima del hamster varias veces con los dedos y ahí voy acumulando puntos, puntos, puntos. Esta es la forma más simple. Si usted utiliza dos o tres dedos va a tener más éxito. Y en este momento hay como unos niveles de progreso en la barra. Ya estoy en el nivel 6 de 10. Ahí usted poco a poco va aumentando. En este momento el simulador del juego me dice que soy el CEO de Binance. Y este es el exchange que, si ustedes se dan cuenta, aparte de eso se le está haciendo una altísima publicidad a los exchanges a los exchanges que están participando. Ahora miren la combinación poderosa que existe acá. Telegram tiene ya un billón de usuarios. Un billón con B, con B grande. Un billón de usuarios. El solo juego dentro de YouTube ya tiene, como lo vimos hace un momento, el juego, los usuarios dentro de YouTube ya son 18.3 millones. En la red X son 6.2 millones. Y dentro de Telegram el grupo está creciendo brutalmente. Entonces, esto son cifras abrumadoras. Aquí dentro del juego tenemos la opción de minar. Para hacer el minado simplemente yo tengo que tener una cantidad de puntos para poder incrementar. Pero aquí es muy importante tener en cuenta unos tips súper importantes para que usted le saque el mayor provecho. Hay que activar unas tarjetas que son muy claves para que nuestro minado sea muy exitoso. Y estas tarjetas es importante encontrarlas porque están hacia abajo de este menú. Sí, déjenme. Esto es para aumentar la seguridad, pero los más importantes para activar. Lo tenía aquí y se me escapó. Desen cuenta que aquí está metido CoinMarketCap, está metido Binance, está metido KuCoin, está metido OKEX, pero hay unas tarjetas que tenemos que ir desbloqueando para ganar esta predicción de mercado. Aquí ya la tengo activa. Predicción de mercados es importante que lo activen porque nos ayuda a mejorar la puntuación, que esto es lo más importante, a multiplicar y a maximizar al máximo, valga la redundancia, los puntos que estoy obteniendo. Con eso se hace una especie de boost para aumentar el rendimiento de la exposición. Aquí hay otras tarjetas que es importante activar, que las encuentran en PR y Team, que son CEO, para que usted empiece a pensar como gerente, y marketing. Si, ya las tenía yo activas. Con esas tres tarjetas, usted va a potenciar su juego y el desempeño de su juego sobre todo. Y el equipo de producto, con esas cuatro tarjetas, usted va a ver que el crecimiento y el desempeño en su juego va a crecer notoriamente. Si no las tiene activadas, no es que no vaya a crecer, pues sí, pero lo va a hacer mucho más lento. Entonces este es un tip super ganador para que usted le saque el máximo provecho a su juego. Pues aquí en la parte de recomendar a sus amigos, pues esto también nos da puntos. Yo espero que usted apoye al canal usando este enlace referido que se lo dejo en la descripción para que usted lo use y pueda utilizar un enlace oficial y no un enlace manipulado. En esta función de Earth, pues se tiene que primero tener acumulados puntos. O sea, si yo no tengo los hamster tokens, pues no puedo venir aquí a ganar más coins. Y esta es la función especial, tengo que tener más de 100 mil. Y ahí ya puedo activar la opción Earth. También aquí puedo comprar pues souvenirs, que eso no lo vamos a ver ahorita, porque nos interesa, nos interesa, usted aquí selecciona la región desde donde está conectado y ahí sí puede ver los souvenirs que están orientados hacia su mercado. Aquí también encontramos el airdrop que todavía no está listo. Primero tiene que terminar unas tareas, luego conectamos nuestra Tom Wallet y hay que sumarnos al grupo de Telegram para estar permanentemente informados. Yo ya estaba suscrito y de esta manera pues vamos a estar enterados de todas las etapas, todas las tareas, las fechas y todas las características del airdrop. Esto es como lo más importante para que usted le saque el 100% de rendimiento al juego y pueda seguir siendo lo más efectivo, lo más eficiente a la hora de jugarlo. Desen cuenta que es importante que usted esté pendiente de cuando le activa la opción para seguir acumulando puntos. Aquí nos muestra que podemos hacer un boost que obvio necesitamos primero tokens para poder activar todas las nuevas funcionalidades. Tenemos que primero, el primer paso, concéntrese en el TAP para ganar, el TAP eirdrop. Y una vez que acumule una buena cantidad de puntos ya va a empezar a poder hacer el resto. El minado sí es importante que lo active con más de 5 millones. Miren, nos va a pedir y usted puede participar en este combo diario en solicitarlo. El combo diario, aquí podemos también activar el top 10 de los pares dentro de CoinMarketCap. El staking, para activar el staking tiene uno que estar en el nivel 7. Aquí nos va diciendo nivel 1, nivel 0, nivel 0. Entonces, nivel 1, nivel 0. Y nos va mostrando el número de puntos que nos consume activar estas tarjetas. Y hay algunas tarjetas que no están disponibles y otras que las podemos activar desde el nivel 0 y cuánto nos permite ganar por hora adicionales. Mire esta DAO, por ejemplo, es otra que yo ya tenía activa. Nos va a permitir ganar 230 tokens hámster por hora. Entonces, si usted se toma el tiempo y revisa, mire este que, el primero que les dije esta tarjeta, 714 hámster tokens por hora. Entonces, es cuestión de sentarse y mirar muy bien y desarrollar la estrategia de ver cuáles son esas tarjetas que nos permiten ganar más puntos por hora. Mire esta, por ejemplo, solo 40 puntos por hora y nos cuesta 300. Entonces, es simplemente mirarlas, mirarlas que mejor performance nos da. Por ejemplo, esta nos permite ganar 166 por hora por 702 tokens. Es la de la red X que por estrategia es bueno activarla porque, pues, allá es donde está un grupo grande de de seguidores que nos pueden dar buenas noticias. Esta de marketing que yo les decía y las de el IT team nos permite ganar 497 token hámster por hora. Entonces, estos tips que les estoy dando es porque me puse en la tarea de revisar cuáles son las que más nos conviene activar. Este es el segundo factor de autenticación son 125 por hora y así vamos identificando cuáles las transacciones anónimas por ejemplo, nos permiten tener 321 tokens adicionales por hora. Entonces, esto es lo que le da bastante interés y miren esta 3,000 1,710 tokens adicionales por hora y así vamos optimizando nuestro performance dentro del juego ¿no? ¿Sí? Que comparación 1,000 tokens adicionales por cada tab y así es como vamos aumentando nuestro grado de exposición para el airdrop entonces cuando activamos esas tarjetas y venimos al tab pues esta cifra este contador que estamos viendo acá se mueve a pasos agigantados miren como está creciendo aquí nos va mostrando los coins como vamos creciendo cuántos coins estamos ganando por cada pulsación estoy ganando 6 miren ¿sí? 6 que usted lo ve cuando ya dejó de si vieron 6 y es lo que está ganando aquí el profit por hora son 11,550 con las tarjetas que ya le tengo habilitadas y de esta manera pues estamos haciendo un excelente performance con nuestro juego ¿qué más podemos hacer acá dentro del menú pues podemos recargar la página leer los términos y condiciones y esto es como lo más importante y con esto cierro el video para no hacerlo tan largo recuerde que para poder hacer el boost y aumentar la energía pues necesitamos primero conseguir aquí muchos tokens hamster hamster tokens para poder ir incrementando nuestro nivel ya estoy en el nivel epic 6 de 10 y así es que he logrado crecer rápido en el juego por eso me demoré un poquito en hacer el video porque quería darles tips reales que les permitan crecer y aumentar su desempeño entonces recuerden que para aumentar el minado deben mantener estas tarjetas estas siempre en el minado entre en el daily combo y lo activan yo ya lo había hecho entonces dentro de 24 horas lo puedo volver a activar esta es la tarea diaria que hay que hacer se me había olvidado decírselo siempre entre en el minado todos los días activan esto les da 5 millones de tokens 5 millones de tokens entre los que activen el daily combo o sea eso se divide entre todos y cada 24 horas puedo entrar aquí y activar este daily combo estos combos nos los permite ver cuando ya logremos subir de nivel y aquí es donde activamos estas tarjetas que nos van a permitir aumentar nuestro performance que ya les dije cuáles son las más importantes para que usted le pueda sacar provecho pero usted mismo puede hacer la tarea lo importante es que le saque tiempo y mire cuáles son las que nos dan más tokens por hora por pulsar si por hacer el tap recuerden que es tap earn tap tap darle tap sobre la pantalla para poder ganar entonces obvio vamos a elegir lo que nos da mayor posibilidad es de ganar por hora y de esta manera es que aumentamos nuestro desempeño y siempre busque los que más tokens hamster le dan por hora por tenerlo activo entonces esos son como les dije empezar con este y con este y ahí ya vamos viendo que por tap estoy ganando seis tokens mire gracias a todo este estos tips y vamos viendo estas tarjetas de acuerdo a estas cuatro categorías mercado el el desempeño de equipo la parte legal y características especiales entonces estas son las cards que tengo ya activas miren el consenso piraña paz que me da mil novecientas tokens más por hora así es que podemos escalar muy rápido el consenso piraña nivel uno este se debe activar en cada nivel y aquí podemos ver tarjetas que esta nos da cien esta nos da cinco mil mire entonces es importante que usted le dedique un poquito de tiempo a cuáles son las que más cuáles cuáles son las que más las tarjetas que más nos facilitan y nos aumentan el desempeño si en consenso piraña por eso fue la primera que le recomendé porque son mil novecientos tokens extra por hora de profit y aquí en la parte legal ahí son los que menos nos dan tokens por hora si ustedes se dan cuenta en la parte legal no es que me llamara la atención y ya con esto termino esto es lo más clave porque a la hora que ya lleguemos a ser eliminado y a jugar esto nos permite aumentar cuando uno empieza el juego me da un token por tab pero aquí me da seis por tab entonces así es muy eficiente el desempeño y ya compartan el enlace con sus compañeros amigos familiares que esto le va a permitir sumar cinco mil tokens hamster token por cada persona que se registre con su con su enlace referido así es de que agradezco cada uno de ustedes la forma de contribuir al canal es usando el enlace referido y ya me están dando cinco mil tokens hamster y es una forma genial de ser compensado por crear este video y darles los tips más importantes con esto me despido un feliz día para todos y hasta la próxima sáquenle el máximo provecho a este juego un feliz día